Este fin de semana el gobernador del estado, Félix González Canto, mostró su beneplácito porque el municipio de Benito Juárez terminaron los conflictos, una vez tomando protesta Jaime Hernández Zaragoza como alcalde municipal. Ya con el nuevo presidente municipal se debe de revisar cuáles son los pendientes más urgentes para Benito Juárez, dijo González Canto. Señaló que en ese municipio hay problemas serios como el de la basura en materia financiera y distintos temas que son urgentes de atender. Agregó que la solución del conflicto interno municipal es lo mejor que puede pasar para Benito Juárez y consideró que el Tribunal Electoral de Quintana Roo hizo lo que tenía que hacer con base en la ley. Juan Carlos Mendoza, Notivisión.